¡Biense la Pipo! ¡Biense la Pipo! ¡Biense la Purungos! Sí señor, sí señor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Súper bien, como a todos. Excelente, excelente. Felices de tenerlos aquí, Neider, un placer tenerte en este espacio, Michael. Muchas gracias. Un saludo inicial para la gente que lo sigue inicial. Iniciamos con Neider, Neider, un saludito para la gente que lo sigue. Muchachos, a todos los que nos siguen, están aquí pendientes de esta entrevista, pendientes de nuestro contenido. Les mando un saludo, un abrazo fraternal. Espero que se encuentren muy bien. Y Piquito. Excelente. Michael. ¿Qué dicen los cué, 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 cué? ¡Los cuerpos! De verdad, muy agradecido primero por la invitación que nos está haciendo para charlar un rato, para pasarla bien aquí. Y también muy agradecido con las personas que nos siguen, con todas las personas que están pendientes a lo que nosotros hacemos, que se diviertan con lo que nosotros hacemos. Entonces, agradecido, de verdad, mucho cariño. Excelente. Queremos iniciar saludando rápidamente a las personas que se conectan con nosotros en Estados Unidos, aquí en la comunidad latina, en Charlotte, la gente que se conecta en Charleston, en Gaffney County, la gente que está con nosotros en Nueva York, nuestro amigo David, la gente del Perú, nuestro amigo Janine, que siempre se conecta y dice que le gustan los colombianos y que quiere conocer colombianos y me escribe por interno. Entonces, muy contento de que ustedes nos acompañen, la gente de Venezuela, nuestra amiga Zulay, que se suscribió en estos días y nos escribió por interno. ¡Ay, qué rico el programa! Ya me suscribí. Un saludo especial para los venezolanos, también para la gente del Pacífico colombiano, la gente en especial de Colombia, la gente del Pacífico colombiano, quitó la tierra que me vio nacer, la cual estoy muy orgulloso. Y bueno, quiero que ustedes escuchen inicialmente la voz del programa. Vamos a dar unos, unos dos saluditos para que la gente, saludarlas a los internatistas. Muy buenas noches para todos, buenas noches para los panelistas y también para las personas que se están conectando en estos momentos. Estoy feliz de tener a estos invitados, de verdad. Estoy muy feliz. Vamos a dar unos saludos a Rosemary, a Leifer, a Darlin' Crea, a Rosemary, a Eufrasia. Sí, a Eufrasia, ¿qué más? Hay muchas personas. Darlin', Malca Osorio, entre otros. Ok, un saludo para todos ustedes que se conectan con nosotros esta noche. Vamos a iniciar entonces esta entrevista. Yo quiero que ustedes observen uno de los contenidos para las personas que están aquí en Estados Unidos y que se preguntarán que pronto no conozcan a estos influencers que están pegadísimos por todos lados y que pronto también van a estar trayendo su humor acá a Estados Unidos. Quiero que miremos uno de los videos de ellos para que entendamos básicamente qué hacen. Mi señorita. Por favor, empáquenme ya mismo las maletas porque me voy ya de aquí a esta casa con mi hijo. Bueno, ya voy. Te vas a dar un solo paso, Dominga. Dominga, haga el favor. Haga el favor y va y me empaca que yo le estoy dando una orden. Hágale. Bueno, ya voy. Dominga, usted es mi familia desde que yo soy chiquito. Quédese conmigo. No haga nada de lo que ella le diga. Dominga, vaya, haga las maletas, me las trae y arregla a mi niño que yo voy saliendo de aquí. Bueno, sí, señora. Aló. Dominga, haga el favor y se devuelve. Con Serra, yo sé que está así porque traes aquí a María a vivir. Eso no tiene que ser un problema. Ok, 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 ok. Ese video es de hoy. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, sin más preámbulos, ya démosle paso. Primero hagamos un brindis simbólico por este espacio en especial. Hombre, siempre las puertas estarán abiertas para que no... Eso va a saber que no hay nada. Eso va a saber que es Reina. Estoy tomando agua porque mañana tengo clase. Muy bien. Cuéntenos, ¿cómo surge? Cualquiera de los dos puede iniciar. ¿Cómo surge en ustedes ese interés por la creación del humor? ¿Cómo fue la infancia donde se criaron? ¿De dónde viene? Michael. Ah, bueno. Pues, yo nací, nació, nació, nació realmente en el apartado en Antioquia. Pero, desde el año y pedazo, me llevaron para Quibdó y me crié con mis abuelas, con mi abuela y mis tías. Fui el hombre de la casa, entonces, era el consentido y toda la cosa. Entonces, siempre fue como, ah, Michael quería bailar, lo llevaban a competencias de baile. Ah, Michael quería hacer esto, lo llevaban a lo que Michael quería, eso hacía y se lo consentían bastante. Luego ya, cuando, creo que cuando, la primera vez que me vi la máscara de Jim Carrey, ese actor me, me impactó por completo y sentía como que, yo también quería hacer humor y todo desde la misma corporalidad, me gustaba mucho hacer reír a la gente haciendo gracias, haciendo muestras y todo. Empecé el tema de teatro en el colegio y en el Carrasquilla, en Quibdó. Empecé en la escuela de teatro, también estuve en danza, muchas cosas y con los amigos del barrio, antes de hacer la mienta con Neider, con los amigos del barrio, empezamos a hacer parodias de canciones musicales, era, ni siquiera, ni siquiera teníamos páginas de Facebook, sino que todos subían mi perfil, parodias, comedias musicales, nos reíamos y empezamos a publicar, a publicar, luego ya después de eso, después de un tiempo lo dejé y ya estábamos con la amistad con Neider y Neider empezó a hacer sus videos de manera individual y cierto día me dijo que necesitaba ayuda para un video otro personaje y yo le dije que una y eran dos muchachas que estaban discutiendo y cuando alguien gritaba por allí que foto, foto, dejaban de discutir inmediatamente posaban para las fotos y que no sé qué y como lo que teníamos ahí a la mano cerquita para interpretar a las mujeres eran unas toallas eso fue inmediatamente toallas, la cabeza, video, Neider lo publicó y fue un video que a la gente le gustó y yo vi también como que uy chimba, chimba, ahí fue que yo le dije a Neider que porque Neider ya había creado su página, le dije que que me agregara en la página y que empezara que siguieramos haciendo los videos él y yo ya era como equipo, como grupo entonces ahí fue más o menos cómo comenzó todo el proyecto. Excelente, excelente, muy interesante ese recorrido. Neider, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo soy nacido en Nuki, la costa pacífica, me crié en Kid Don y yo pensé ese video porque hubo un tiempo en el que yo no estaba haciendo corte de cambio de nada, no estaba estudiando, eso fue entrando de saliendo de la universidad, no hacía nada, entonces yo vi los videos de Michael en Facebook que hacía videos de las imitaciones a Michael Jazz o a canciones así, entonces yo dije marica, pues si me es que estoy haciendo videos pues yo también me voy a poder hacer eso que no tengo nada que hacer y así me puse ese video empecé con videos ahí en la casa, video en la casa y ya luego cuando 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 ya me uní con Michael que fue el primer que hicimos lo de la foto y todo eso ya la cosa se coge forma y hasta el día de hoy ya después de ocho años que estamos aquí seguimos aquí excelente 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 muy interesante ¿cuántos personajes han creado y cuáles han sido los más famosos? pues el propio gualdina y chole exacto el propio el propio gualdina y chole son los más populares yo creo son los que le dimos como una identidad como tal porque nosotros le dimos como una identidad al propio gualdina y a la chole le dimos como una identidad como tal porque somos los que más utilizamos y los que más repetíamos ya luego tenemos pues otros videos donde parodiamos a personas famosos digamos dígase anuel dígase shakira así entonces son muy puntuales pero que la gente constantemente nos está viendo cuando tenemos las toallas si no es como que de entrada digamos que esa es shakira la gente automáticamente asume que esa es gualdina o la chole excelente como habla el propio como habla el propio jaja el da ahora siempre da pero que hay que usar eso siempre da como habla y ese propio o sea hay algo que la gente no sabe es que el propio de verdad si existe es una persona que si existe o sea no es que nosotros no inventamos o sea si le dimos como el toque jocoso pero en realidad fue una persona que conocimos en Vallasolán en vallazolano él era el capitán de un barquito que me va a llevar a un destino entonces nosotros estamos como en el barco esperando pues para irnos y llegó el mande que llegó el propio pero nosotros en ese momento estamos como azarados y no le paramos ni 5 bolas y cuando llegamos allá al destino Michael nos recordó como que ese man se subió y empezó como a remearlo y nadie le paró ahora y nosotros nos reímos con ese y dijimos no hay que hacer algo con ese excelente entonces aquí los personajes van surgiendo de las experiencias entonces relativamente la gran mayoría aunque a veces no nos pasamos nosotros directamente como historias de mujeres te han pasado alguna amiga la escuchamos cualquier cosa así relacionado y le damos como ya la parte más cómica y toda la cosa pero casi siempre es tratamos de que los vídeos sean e inspirados en situaciones cotidianas vamos a escuchar los saludos mientras les damos un rey tienen tienen la toalla por ahí para que nuestros invitados se preparan saludos para Rosemarie Martínez, Guilherme Pérez, Carlin Ferreira, Rosemarie, Euclacia, Yesma Valencia, La Maris Andrés, Líriz Amopori, Bernardo Berreira, Deira, Malca Orozco, Jessica Martínez, Jay Michael, Clarivé Moreno, Clay Green, Meos Cessada, tanta gente por Dios, muchas preguntas, Sí, tenemos muchas preguntas, pero las preguntas las vamos a dejar para la sesión de preguntas. No, al final no, ahora le damos un break. Luego de que hable aquí la chole. Somos todos oídos, señores. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¡Ay, uva! ¡Manita! No te había visto. Boquera está metida en todo lo que yo estoy en Tampo. Pero mamá, estoy en Houston, ¿oíste? Estoy en ¿Dónde? En Houston. Si yo voy a tu apartamento y toco la puerta y salir vos, tenemos problemas. ¡Ay, hombre! Pero mi hermana. Ese apartamento tuyo yo lo conozco, mira, bebé. Ese cuadro que está ahí, yo lo conozco. Eso es en tu apartamento en Cali. ¡Mis hermana! Claro, digo, vos sos boquidura. Oye, pero esperate, calmate. Houston, Houston es acá en un barrio de acá, desde Cali, que me pasé. ¡Ah! ¿O qué? ¿Qué no te dejas terminar de contar las cosas? Houston es acá en la guía de de Día Meléndez. ¡Ah, sí, Houston! Ah, sí, 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 ya. Ya conozco. Esas son las nuevas unidades. Oye, ¿sabes? Pero vos que se de aquí un... Esta es de coqueta aquí. Esta es de coqueta. No, yo no estoy coqueteando. El presentador me está coqueteando. El presentador me está coqueteando hace rato. Es que aquí, ¿dónde estaba? ¡Deja la bobada! Es que no, es que tiene que residencia allá. Es que lo no hay en paz, eh. Pero ese más tiene su mujer, ojo. Prima. La mujer es que es que es trío, que no sé qué. ¡Deja la bobada! ¡Estoy tanando! ¡Estoy tanando! ¡Ay, Dios mío, llévenme, 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 por favor, eh. No sé si de pa' cuarteto, la verdad, pero... ¡Ay, Dios mío, dale, que sí! Yo sé que sí, yo sé que sí. Pero pues sí, este pelado, vos que... ¿Cómo estás? Hoy pasé. Sí, hombre. Hombre, muchísimas gracias. Ubaldina, hombre, la Chole y Ubaldina, un saludo especial. ¿Cómo es lo del trío, Ubaldina? ¿No quieres hablar? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¡Estás viendo! ¡Estás viendo! ¡Ay, usted no respetan! ¡Ay, hombre! ¡Deja que terminemos la videollamada! Esta cosa se llama por de bien. Hay que irme. Hay que irme. Esto te pongo en te, ¿no? Chole, pero, ¿cuál de ustedes dos es la que fuma tabaco que yo he visto en unos videos fumando tabaco? ¿Cuál de ustedes dos? O sea, a mí no me gusta hablar de nadie, la verdad. A mí no me gusta hablar de nadie, ni nada, pero es Ubaldina. ¡Ajo! ¡Ajo! A mí no me gusta hablar de nadie. A mí no me gusta hablar de nadie. No, primero, hermano. No, primero, hermano. La realidad es que Ubaldina, Ubaldina, fuma tabaco, da agua de calzón, sabe que sí. Diga su verdad. Da agua de calzón. Da agua de calzón una vez. Una vez, pero nada que... Y mató a ese hijo ajeno. Nada que hay con el hijo. De una diarrea que lo montaste al hospital, casi lo mataste. Prima, es que yo había escuchado el rumor y entonces yo estaba convencida que funcionaba. esos personajes tuyos, yo te digo, pues... Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hombre. Eso, Marisa. Un aplauso, un aplauso. Muchas gracias por dejarnos... Sí, muchas gracias por dejarnos disfrutar de estos dos personajes tan bonitos, tan agradables, que a la gente le han gustado muchísimo. Ahora sí vamos a comentarles, a compartirles algunas preguntas de nuestro público, nuestros internautas. Listo, Gordo. Ya te llamará Mike. Ya vuelve. Chao. Ya puedes volver Mike y Nader. Pues siempre, muchachos, ¿qué más? Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Ok, con de nuevo. Bueno, tenemos algunas preguntas. Muchas saludos desde Nueva York, desde TASME, desde Estados Unidos, acá en Jalurí. Tienen varias preguntas, como la primera, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de ser influencer? Creador de contenido, primero que tú. Sí, creadores de contenido. Influencer, tú no sé, más izquierda. No, influencer, los que influencian. Yo no puedo influenciar más allá. Yo creo que por ser creadores de contenido y tener seguidores y todo eso, una de las ventajas es que cuando vamos a algún lugar, nos dan privilegios. como que, ey, llegó, llegó este, llegó Mike, llegó un aider, entonces, ey, venga, entran aquí, que no hay mesa, nos vas a dar una mesa, que están, están, están cobrando la entrada, no nos las cobran, cosas así. Eso es una ventaja. Excelente. ¿Qué privilegio ha tenido, ha tenido? ¿Cómo? Se congelaron todo. ¿Qué privilegio ha tenido Mike? Pues, más que todo, es casi siempre lo mismo. Primero, pues, el cariño, el cariño de la gente donde uno va. Siento que es un privilegio también muy grande que la gente le brinda amor, cariño, mejor dicho, se emocionan cuando lo ven a uno. Eso me parece un privilegio muy grande. Y también, pues, el tema de, de que, de cierta manera, uno puede acceder más fácil a cierto tipo de cosas que antes, A ciertas cosas. Que antes, ¿no? Entonces, eso es como las ventajas. Y, pues, yéndome a desventajas, que, lo mismo, o sea, el hacerse conocido se vuelve a ser un limitante también para uno estar en sitios, para principios en el sentido de que uno puede estar en un restaurante y puede sentarse a comer. A veces, te interrumpe la comida por la foto y esas cositas como que uno ya no puede estar en una discoteca cualquiera tomándose el trago normal porque la gente está pendiente a que uno haga la más mínima. Y, también el tema de que la vida personal se vuelve más tembiosa ya es más difícil uno, uno, querer tener sus partes de su vida privada aparte y todo eso porque la gente por el mismo cariño quiere saber de todo de uno y, y están ahí muy pendientes y la, y se vuelve bastante compleja en esa parte. Entonces, se le dio como una, de la desventada. Sí, Leider, ¿ser influencer ha generado algunos, algunas ventajas con el tema de las mujeres o, 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 ¿cómo lo van a decir? Uy, siempre. Si digo que no, si digo que no, sería mentirte. Pero sí, obviamente, pues, el hecho de uno ser una persona ya más o menos reconocida y es que lo que uno hace le gusta a mucha gente, pues, eso hace que, pues, las mujeres, pues, sientan admiración, quieran compartir tiempo con uno y, y, y sí, claro, Michael también, Michael sabe, Michael sabe. Michael, ¿alguno, alguno fan por ahí se te ha tirado encima así? ¡Miker! ¡Ah! ¿Sí? Pues, sí, eso, eso pasa mucho en, en, cuando tenemos shows en vivos, para que vamos a, a ciertas ciudades que no, que no frecuentamos mucho y cosas así, pasa mucho, pasa mucho, ¿verdad? Y, y uno, pues, al principio, cuando estábamos como, como, entrando en este, en esta, en esta etapa de nuestras vidas y todo, obviamente, eso, eso, lo disfrutábamos y lo aprovechamos bastante, ya, cuando uno, como que esas etapas las va quemando, pues, se lo toma de una mejor manera. Bueno, entiendo que, que te emocionas y todo, pero hasta ahí, y te agradezco mucho, pero no pasa más de ahí. Eso ya, oye, después de que uno empieza a, a vivir con su pareja y, y a pesar en casarse y yo, sabes que, pero, 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 debe estar, debe estar, debe estar mirándote ahí así fijamente. ¿Cómo es lo que decís? Lo amenazo, lo amenazo, decís eso, decís. Debe estar, sí, sin mostrarle la cámara, o una cámara. Casete pregunta. Si mostraran la otra cámara oculta, la verían con un apuntándole así, ¿qué estás diciendo? Un saludo, un saludo, un saludo para Karen también. Listo, diseño, yo se los doy. Hombre, muchachos, por aquí tenemos, tres preguntas del público, bueno, tenemos más, vamos a leer solamente, tres preguntas por el momento, ¿ok? Bueno, dice Jessica Martínez, ¿qué pasó con, el turba foco? ¿Por qué no se dieron con él? Ja. Maiker, Maiker dice que se quequeta, que gordo, y ya no se salía hasta. Sí, que no sé qué, no hay problema. Hay muchas cosas con el propio, el propio es un personaje, que, que, a la gente le guste, a mí me gustaba, pero. Me ponía en el mueble, y yo durmé conmigo en la cama. Pero, el propio cuando, cuando, se hizo muy, pero muy popular, más que todo, por el par de los niños, yo vivía, en Quibdó, mi casa quedaba, al frente de una escuela, cuando, me dio alguien, algún niño me veía, eso se volvía un caos, total, mi abuela tenía un sembrado ahí, de su mata, y se la dañaban, todos, y todos, lo único que decían, el propio tumbacoco, el propio tumbacoco, el propio tumbacoco, y yo, Dios mío, eso era impresionante, y tampoco, se quería como que, la gente solamente, cuando viera un video, viera al propio tumbacoco, si me entienden, entonces, no quería como que, se quedara apenas ahí. Pero ese personaje, marcó mucho a los niños, a los niños les encanta, a mí lo que sí, demasiado, demasiado, ya estando en Cali, ya podemos seguir con el, con el, con el personaje, que el personaje es bueno, no hay que dejarlo perder, la gente que va a seguir, siempre el personaje, hay que ver, hay que ver, sí, 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 segunda pregunta, dice el señor Daru Imperia, de acuerdo a su experiencia, en el proceso, ¿qué le recomiendan, a los creadores, para que alcancen, el éxito, que ustedes tienen? Que no lo hagan por dinero, háganlo, porque en verdad les gusta, porque en verdad, aman, esto, esto, si están, queriendo iniciar, en este, en este tema, de la creación de contenido, busquen un formato, que les guste, busquen un, eh, un sentido, busquen, hacer algo, que de verdad los llene, y no solamente piensen, en que se van a hacer riscos, de un momento a otro, porque, así no van a ir a ningún lado, cuando hacen lo que amas, la plata vendrá, en algún momento, entonces, no se desesperen por la plata, que la plata llegará, en cualquier momento, preocúpense por hacer algo, que de verdad amas, algo que de verdad los llene, excelente consejo y recomendación, excelente consejo y recomendación, mucha gente está tratando, de encontrar su propio estilo, su propia forma, y eso es vital, porque en la diferencia, está el éxito, el ser original, tercera pregunta, dice, Leiter Aguariño, ¿por qué no los veo grabando, con otros creadores de contenido? ¿Hay unión, entre todos los creadores de contenido? ¿Hay un qué? Unión, pues, hay unión, entre los que hacen, hacen su contenido, nosotros vamos, muchos graban juntos, pero, en lo personal, no es como, por algo malo, ni que, ni que nos caiga mal a alguien, ni mucho menos, pero es que, ya, al principio, muchos hacían, contenido similar al de nosotros, que era humor, algo que, que podíamos nosotros, identificarnos, como para trabajar, luego un tiempo para acá, los demás empezaron a hacer, otro tipo de contenido, que a nosotros, no nos identifica mucho, que más que todo el tema de, de que, bromas, cámaras escondidas, este tipo de contenido, a nosotros no nos identifica, y como nosotros, nos entendemos, a la perfección, incluyendo pues, con Leymar, incluyendo a Karen, nos entendemos a la perfección, porque si vamos, por la misma línea, por el mismo sentido del humor, por lo mismo que nos gusta a todos, pues, simplemente, grabamos así, para no tener como que, crear cosas, para sentir, que encajamos con los demás, trabajamos entre nosotros, porque, ya somos un grupo de trabajo, y nos complementamos muy bien, uno con el otro, exacto, muy interesante, tenemos otra pregunta, al público, claro, dice Marcela, que nada, que video, que video, que nos llevó al reconocimiento, del público, que video, si, ah no, pues el de, yo estaba tomando pastillas, que fue el primer video, que se fue así, muy viral, muy viral, yo creo que ese fue el primer video, que mucha, que nos hizo, que nos dio como ese, como ese espacio, aquí en Colombia, como, como que nos puso en el foco, fue ese video, sí, sí, de hecho, yo recuerdo que, que en esa fecha, Hassan, el comediante, de, Sao Felices, él compartió ese video, también en sus páginas, y todo, sí, en esa época, entonces, eso fue algo, que nosotros dijimos, uy, chimba, ese fue como el que más, sí, y yo, ya hoy en día, uno, pues hace videos, y quizás sean mucho más virales, que ese, pero no son más especiales, ese, ese, ese tiene como el, el, el toque, que fue de los primeros videos, que hicimos, y fue de los videos, que nos puso ahí en el foco, así que sí, ese, ese video es bastante especial, yo creo que fue ese. Excelente, muy bien, tenemos alguna otra pregunta, bueno, ahí leemos tres preguntas, vamos a guardar otras tres preguntas, dentro de, dentro de un momentico, yo quiero, eh, ok, les está mandando muchas flores, no, escuchemos, fuerte abrazo, desde la ciudad de Medellín, fuerte abrazo también, muchísimas gracias, de hecho, voy a aprovechar para hacer un spoiler aquí, una publicidad no apagada, estaré el sábado, el 8, el 8, el sábado, el 8, en Medellín, haciendo un show de humor, también pues, de animación y toda la cosa, porque, a veces, yo voy de presentadora, a distintos eventos, y cosas así, entonces, el sábado estaré, en Medellín, en Play Club, para los que están en Medellín, que quieran ir a parcharse, chévere, allá estaré. Ok, 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 tenemos algún otro comentario? Sí, aquí hay uno que, me lo hizo un papá de risa, dice Fernanda Herrera, a Mike, lo vi en una pompa en Medellín, le pedí una foto, a Meider, lo vi en el almacén de Big Don, me dio más pena pedirle una foto, se veía muy serio. Y si le daba más serio, sí. Oye, le tienes que sonreír, para ser mago, para que la gente le dé la foto. Ustedes se acercan a mí, y eso cambia por completo, pues yo por lo general, sí me tengo muy, con la cara así, pero no, eso apenas por fuera, por dentro, un mamelo. Muy bien. Me pregunta Marcela. La última pregunta, por el momento, y pasamos a analizar, otra. Para Michael, que si tiene novia. Sí. Precisamente lo que acabo de decir, de la vida privada. Yo, usualmente no, no hablo, sobre relaciones, en redes sociales. Cuando las tengo, las tengo, y si la gente me ve en la calle, pues me vio, y todo normal, pero, en las redes sociales, lo mantengo muy aparte. Ok, muy bien, muy bien. Miremos, miremos este video, para que analicemos, rápidamente, este video, es un video, es un video. y. Decime que vos estás gorda. Decime que vos estás gorda. Ay, gorda, amor. ¿Vos estás embarazada? Claro. ¿Vos estás embarazada? Claro, amor. ¿Cómo que estás embarazada? Sí. ¿Y de quién? No, que de quién, hasta qué respeto es. ¿Hace cuándo estás embarazada, amor? Ya, mira, la barriga seis meses. ¿Cómo hace Ubaldina? ¿Pero cómo hace Ubaldina? ¿Ese hijo de quién es, Ubaldina? Ay, pero es que estoy que respeto de amor. Suyo, claro. ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo que es mi Ubaldina? Ajo, ajo. Ajo. O sea, que un bebé se hace solo. O sea, hay Ubaldina Magdalena, sí, la vida en Ubaldina. Claro, claro, en el encierro, sí. Pero ahora que ya tenemos la responsabilidad, y de aquí, ahí sí, que soy sola, ¿no? Ubaldina, yo soy estéril. Esa es la típica, Ubaldina, yo soy estéril. Esa es la típica de todos los hombres que son estéril. ¿Dónde está la prueba? Mostrame prueba. Los exámenes aquí. Les veo los exámenes aquí. Los exámenes aquí. Ubaldina. 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 ¿Ubaldina? ¿Usted está seguro que es suyo? Ubaldina. ¿Qué dice ahí? Le dice para esa casilla. Todo ahí es la casilla. Cada número de cédula para mirar a Ubaldina. Sí, sí, sí. Sobre este video, ¿cómo surgió esta idea del embarazo de Ubaldina? ¿Cómo fue eso? Bueno, hay veces en los que nosotros vemos TikToks de parejas así. Entonces, vimos un TikTok de una pareja que el hombre se acerca por detrás de la mujer en embarazo y la abraza y pues todo muy amoroso y todo. Entonces, se nos cruzó la idea de hacerlo, pero pues cambiando un poquito la... Exactamente ese. Cambiando un poquito lo que era el video, ¿no? Leí el video y ya... Bueno, hay cosas que la gente no sabe y es que estos videos hay cositas que decimos como que las vamos a decir, pero la gran mayoría de cosas son improvisadas totalmente. O sea, hay cosas del video que se nos ocurren ahí mismo. O sea, yo digo algo y Mike Crane me responde y por ahí nos vamos, pero es improvisado, es improvisación pura. Excelente. Ese video me pareció súper interesante, muy agradable. Voy a subir un poquito el volumen, voy a subir un poquito el volumen para que la escucha nueva. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama mi cuñado, su hermanito? ¿Cómo es que se llama? Einer García. Einer. Einer se llama. ¿Y el otro? Guadina, ese preto de quién es, Guadina. ¿Cómo se llama su hermanito? Ese preto de quién es, este es de su hermanito mayor. Este es de su hermanito mayor. Yo soy estéril. Yo soy estéril. Yo lo potería, hijo. Yo lo potería. Me esperé si me quiere esa barriga, todo lo que tenías ahí. Es como, como este, trae tu metido en esa barriga. Esos mellizos. ¿Cuál mellizos? Ay, Dios mío. Venga, 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 Oiga, Guadina, ¿Usted cómo dice para solucionar ese problema? Yo tengo ahí una idea para darle más continuidad a eso, ya saliendo de la parte de imitando TikTok, porque nosotros ahí en ese video mencionamos a varios creadores de contenido con amigos de nosotros, de Quintoy y eso. Entonces, también esa parte me pareció con lo que dice con lo que dice Nater, nosotros ya tenemos la premisa del video, que es que que Gualdina estaba en embarazo por el TikTok, pero que era estéril y ahí íbamos resolviendo, mencionando los hermanitos reales de Nater en el video, todas las cosas que Nater me decía, yo iba reaccionando a ella y meterle lo de los demás creadores de contenido también cuando nosotros terminamos de grabar el video, casi siempre es una risa completa, porque nosotros después de que lo hacemos y ya lo escuchamos, nos reímos muchísimo porque vamos improvisando sobre la marcha y entonces nos da mucha risa la verdad. Excelente, tenemos una pregunta al público, tenemos como 15 preguntas pero vamos a tratar de evacuar tres preguntitas. El tema no nos excusamos con las personas a las que no podemos mostrar sus preguntas, deben entender obviamente que es una lista y vamos evacuando algunas. ¿En qué se inspiran cada una de sus creadores de contenido? ¿En qué nos inspiramos? ¿En qué se inspiran como creadores de contenido? Ah, en las vivencias, en el día a día, en lo que uno ve por ahí, lo que uno escucha, no, es que yo creo que uno aprende mucho de las otras personas, escuchando a las otras personas, viendo lo que las otras personas viven, uno aprende mucho, siempre hay algo por contar, siempre hay algo por hacer, siempre hay algo que sucede, entonces como que siempre hay contenido, siempre hay contenido, así que ya uno le hace su toque contenido original. Muy bien, segunda pregunta. Dice José María Martínez, ¿los ingresos que reciben les permite vivir en la creación de contenido o realizar otras actividades? Pues sí, una de las cosas para nosotros tomar la decisión de irnos después de Quibdó, de venirnos a vivir acá a Cali, fue eso. Nosotros sabíamos el potencial que teníamos y las capacidades, entonces queríamos expandirnos a otro público, un público más grande y como ya teníamos cierta experiencia con Cali, con la ciudad y con el contenido y toda la cosa, escogimos Cali para seguir creciendo y llegar al punto de vivir de lo que hacemos. Entonces, gracias a Dios fue una buena decisión y aparte de crear contenido, nosotros estamos en el tema de las publicidades, en los shows en vivo, cosas así que son como otros ingresos que aparte de lo que hacemos con Facebook. Excelente, hay que diversificar las fuentes de ingresos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus ideas? Mi pasión es la creación de contenido, la creación audiovisual, la producción audiovisual más que todo. Me apasiona mucho tener una idea y exprimirla y hay veces que ni duermo pensando en una idea que tengo y en cómo voy a llevarla a cabo, entonces me apasiona mucho crear, crear, como estar dando ideas, estar pensando en qué sigue y mi peor miedo, mi mayor miedo hasta ahora ha sido como fracasar, cuando me sentía, cuando estamos en Quiltó, yo sentía que todo es un fracaso y ese era mi mayor miedo. cuando nos vinimos a Cali, cuando tomamos la lección de irnos a Cali, yo dije, marica, ya tenemos que estar un fácil o así, nos tiene que ir bien y nos vinimos y exactamente nos fue bien y poco a poco ha dejado ese miedo, pero es algo que igual es un miedo que me impulsa todo día a día a seguir adelante, o sea, es como algo que me impide quedarme quieto. Excelente. A un chico que esté creando contenido hoy y que diga, ay, yo quiero ser como Neide cuando tenga 15, 18, hay unos chicos que desde el colegio es de séptimo, octavo, noveno, ya uno le empieza a ver la chispa y quieren dedicarse al humor. ¿Qué consejo le darías a un chico hoy, Neide? Bueno, hoy en día el consejo que yo les doy si tienen esa edad porque los chicos a esa edad pues emocionalmente son inmaduras y son manipulables es que crean mucho en ustedes, o sea, apuesten siempre a que ustedes van a llegar lejos, apuesten, pónganse siempre por delante de cualquier adversidad, nunca pongan un problema por delante de ustedes porque todos los problemas tienen solución excepto a la muerte, así que siempre adelántense, pónganse enfrente, digan que ustedes van a poder, crean en ustedes, si alguien les dice que no, toma mierda, yo sí puedo y sigan adelante, ustedes siempre, siempre quedan en lo que ustedes hacen, crean en sus proyectos, crean en sus, en todo lo que ustedes tengan dentro, crean, siempre, es lo más importante, creer en uno, ya, excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese consejo, Michael, ¿qué le recomendarías a ese mismo chico que quiere crear contenido, quiere crear su página y todo eso? Primero, yo siempre, escucho mucho, a veces nos escriben mucho la idea de, yo quiero ser como ustedes, yo quiero ser como ustedes y eso es lindo, pero al mismo tiempo, no me gustaría o no me gusta como que la gente idealice ser como alguien más, entonces, creo que, que lo que yo podría decirle es que que alguien te sirva de inspiración, pero que no sea como algo que tener para copiar o intentar ser igual, o sea, sí, puede ser inspiración, sí, pero buscar su propia identidad, buscar su propio sello, buscar su propio yo, eso es algo que, que por lo menos nosotros, después de ocho años, seguimos siendo nosotros, aunque evolucionamos con, con, con el humor, evolucionamos con, con la tecnología, evolucionamos con muchas cosas que, cuando iniciamos, no sabíamos, muchos temas del lenguaje, muchas cosas que hemos aprendido de las redes sociales, pero, seguimos siendo nosotros y eso lo hemos conservado, entonces, cuando alguien, cuando encuentren su propio sello, su propia identidad, conservenla y no se dejen, no se dejen dañar esa identidad, porque muchas de las personas se dejan dañar la identidad cuando, cuando consiguen el tema monetario, inmediatamente, cambian lo que, lo que de verdad les gusta, entonces, conservar su identidad siempre. Exacto, exacto. Hombre, los dos consejos que ustedes acaban de puntualizar, de, de creer en ti mismo, de las luchas, es lo que buscamos hacer siempre en Entre Hombres, generar contenido de valor que permita que los chicos que están en la adolescencia tomando decisiones importantes en su vida, puedan encontrar una luz, es un camino a través de las historias que contamos aquí en nuestros personajes, de los análisis y las conclusiones que sacamos y muy interesante el segundo aspecto que menciona Michael sobre, sobre ser original, las copias no son buenas, a veces la gente ve, Michael hizo un video X o Y o Neider hizo un video así o cualquier creador de contenido en cualquier canal, la gente debe aprender a ser original, me parece que eso es vital para que el contenido sea crucial y le llegue a muchas personas con un sello propio, porque si ustedes estuvieran haciendo una copia de alguien más, yo creo que no, no serían exitosos, ser original es lo que los ha traído aquí y que hace que la gente lo siga, se conecte y le brinde muchísimo amor, así que ser original es una de las mejores recomendaciones que se le puede dar un comentario. Sí. Tenemos unas preguntas del público, pero antes vamos a darles un break, vamos a hacer, bueno, le damos dos comentarios para que nos analicemos luego un videíto. Dice, mi esposa ama a Maris, siempre me quiero ser mi viejo. Oye, la esposa de Clemfort te ama. Ahí es un amor para todo el mundo, no hay problema. Bueno, ahí está. Estefani Valencia dice, nunca pierdan su esencia muchachos, bendiciones desde Buenaventura. Hombre, para toda la gente de Buenaventura, la tierra del final Junior Day, que Dios lo tenga en su reino y a toda la gente de Buenaventura le damos un saludo a Kimbara, íbamos a traerlo pero tuvo un accidente y bueno, ya pronto vamos a estar saludándolo nuevamente para ver cómo nos contactamos con ellos. Vamos a, vamos a, ¿tenemos algún otro saludo? Demasiados. Saludemos cinco personas. Ok, Grandaris dice, tú no es al oro de verdad, le sacan una sonrisa a cualquiera. Sin embargo, antes de ver sus videos. Muchas gracias. Gómez Haas dice, excelente, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Sí, sí, sí. Por acá dice, Jamie Calvárez, bendiciones muchachos. Anadine dice, bendiciones y éxitos, los admiro. Muchas gracias, bendiciones para todos los que están aquí. Ok, Laura Catalina. El último saludo, Laura Catalina. Laura Catalina dice, Karen y yo, tenemos el mismo gusto. Ay, oiga, oiga, Karen está que se mete en el envío y responde esa pregunta, pero bueno, le abrimos el espacio a nuestra amiga Karen. Un saludo y un abrazo muy especial para ella. Yo creo que deberíamos iniciar por cardio. ¿Se va? Sí, cardio, cardio. Vamos. ¿Vos primera? Sí. Dale, pues. Sí. Pero me voy a enfrentar a todas las fotos y a todas las máquinas. Sí. Pero mostrarte que va. Vamos con un dedito primero. Pero duro, pues. Aquí estoy clara. Ahí. Ajá. Pero quédate quieto, quédate quieto para la foto. Mira. A ver. Esto qué es. Esto qué es. Pero. Sí. Bueno, pero ustedes dale con estilito y levantate. Ajá. Levantate, levantate. Eh, eh. ¿No me estás viendo que estoy grabando un ingitivo? Yo soy un gimnasio. No, 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 no. ¿Usted qué le pasa? Usted es un gimnasio. ¿Cuál es un gimnasio? ¿Cuál es un gimnasio? ¿Cuál es un gimnasio? Usted es un ignorante, hombre. No me puedo respetar. No me lo ahora. No, no. 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 ¿Entendés? Ajá. Para ver la historia, la gente ya es bien. No está bien forzando. Ah, ok, ok. Ajá. Usted qué se queda. Ajá. Te enredaste. Te enredaste. Te enredaste. Sí. Te enredaste. Te enredaste. ¿Vos sabes en qué problema te metiste? Nosotros somos el de el gueto. Ay, pero qué, amiga. ¿Qué pasó? No aguanto una foto más. Como así, pero levántate que ya pensamos. ¿Cuántos videos? Interesante, muy interesante, muy interesante. ¿Cómo surge ese video en el gimnasio? Un saludo también para los mingos lejos. ¿Cómo surge ese video? Por las mujeres que van al gimnasio y van a ir. Pues uno ve los casos de las mujeres que van al gimnasio y tienen este tipo de problemas, de situaciones que vimos aquí en este video. Por ejemplo, que están tomándose una foto y alguien se le mete y ¡ay, eso es un problema! O que van a dejar tomarse de foto al gimnasio. Que se les sale la tapa de la nalga. Entonces, sí, eso se ve. O sea, esto, lo del ciego, fue un caso que estuvo en TikTok. ¡Wow! Se ve durante el ciego pasó en la guerra. Porque un man ciego está haciendo ejercicio y la está mirando según ella. Y el man ciego, imagínate. El man, el tipo estaba ciego, pero la mujer estaba convencida. Sí, ahí, ahí se ve. Excelente. Bueno, nos preparamos entonces para escuchar la conclusión de esta entrevista, de todo lo que ustedes nos han comentado. Escuchémoslo. Right away, come on. Palabras a resaltar. Son solidarios, tienen fortaleza. Hombres luchadores, hacen parodia, son extrovertidos y originales. Palabras clave. Creadores de contenido. Luchas a pulso. Creen en ustedes mismos. Tienen proyectos y metas claras. Buscan su propio yo y son auténticos. El amor y la transparencia, aunque hacen cada creación de contenido, Dios hace únicos y especiales. Las cosas no tendrían sentido sin la perseverancia, las ganas que le colocan a cada uno de sus videos. Por eso, sus esfuerzos han sido recompensados con reconocimientos a nivel nacional como mejor creador de contenido del año. Juntos están creyendo un imperio en la mano de Dios, con la ayuda de colaboradores y fan que los siguen por ahora. Nunca olviden que Dios es quien dirige nuestra vida. Y nos da la oportunidad de creer y crecer que todo es posible cuando soñamos y seguimos creyendo en ustedes. Así que en ese don maravilloso que Dios les ha dado a cada uno de ustedes, nunca creyeron en su esencia. Éxitos, Neide, y nada. Espectacular esa conclusión. Espectacular. Unas palabras de despedida, Neide. Sí. Unas palabras de despedida para tu público. ¿Cómo? Unas palabras de despedida para tu público. Ah, ok. Chicos, bueno, a toda la gente que estuvo aquí hoy en esta entrevista, en esta maravillosa entrevista, muchas gracias de antemano por el espacio, Alan. Y nada, les envío un fuerte abrazo. Espero que todo lo que propongan para este año y los años que siguen se cumpla. Espero que estén cumpliendo muchos sueños. Y a lo que... Mucho, viene mucho contenido, espérenlo. Vienen cosas... Ok, excelente. Neide, Michael. Bueno, primero, agradecerles a ustedes por la invitación, de verdad. Un espacio que... Básicamente estamos ya casi una hora aquí, pero fue como tan fluido, tan chévere, que no se sintió. Se pasó rapidísimo. Pasó el tiempo volando. Agradecerles a ustedes por la invitación, a las personas que estuvieron aquí conectadas, de verdad. Que, como les dije, siempre es muy... Es un privilegio recibir el cariño de las personas que nos siguen, de las personas que nos conocen. Entonces, somos unos privilegiados en lo que hacemos. Y de verdad, para las personas que también están con sueños, metas, sin importar que sean las mismas de nosotros, que no dejen de soñarlo, no dejen de intentarlo, porque en algún momento lo van a lograr. Entonces, esa es. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos muy orgullosos de haber compartido este espacio, que se fue súper rápido. Quisiéramos seguir conversando con ustedes, pero ustedes saben, como dicen por ahí, que el tiempo en televisión es corto. Entonces, esperamos que sigan contándonos buenas noticias que tengan pronto aquí en este espacio de Entre Hombres. El espacio queda abierto para ustedes y todas las personas que quieran estar con nosotros. El día de hoy analizamos la historia y la vida detrás de escenas de estos influencers, creadores de contenido, que están tocando los corazones de muchísimas personas y robándoles una sonrisa en el día a día. Si tú estás ahí viendo este programa y tienes una idea similar, ya escuchaste los consejos. ¿Qué esperas? Aventúrate, saca lo mejor de ti, trabaja en tus sueños, trabaja en lo que realmente te apasiona. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que un hombre con buena autoestima es un loco menos en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!